Bienvenidos a los héroes del Gujitsu Hoy vamos a abrir a Trash y a Brawler Y pues vamos a ver que tal están de Gujitsu Aquí tenemos a Brawler que tiene el Plasma Plast Y es super esponjoso Y está sensacional porque lo puedes estirar hasta 3 veces tu tamaño Y miren lo que estoy viendo Parece que tiene como un pastel adentro Una cosa así Y además tiene como su mermelada Que interesante está Él es super esponjoso, super grande Brawler con el poder del Plasma Plast Ahora vamos a abrir a Trash Y aquí tenemos a Trash con Tsunami Flex Él es super estirable Y algo maravilloso de esta línea de los héroes de Gujitsu Es que todos son totalmente diferentes Son stretch O sea que los puedes estirar hasta 3 veces su tamaño Y siempre regresarán a su forma original Pero lo más interesante es que por dentro son todos diferentes Por ejemplo Tsunami Es super estirable Como pueden ver Y en el caso de Brawler Tiene estos detalles como Esponja aquí adentro Que se ve super interesante Tiene este líquido Y está increíble Porque recuerden que Son los héroes contra los villanos Del mundo de Gujitsu Porque llegó un meteorito Y les dio estos increíbles superpoderes Del mundo del Gu Algo que está también genial De esta línea de héroes Es que tienen una sensación Totalmente diferente Como pueden ver Es muy diferente La sensación de cada textura De los dos personajes El de Trash Y el de Brawler A la lucha Y los podemos Este puede usar su superpoder de estiramiento Y este el de El golpe de Plasma Plus Ya te tengo atrapado No podrás con mi Plasma Plus Otra vez Plasma Plus Soy más poderoso que tú Ya vieron aquí adentro lo que tiene Tiene diferentes texturas Diferentes formas Y es sensacional Para poder jugar Para poder Quitar el estrés O para enfrentarlo Contra los demás personajes De Gujitsu Porque tienen el poder del Gu Y están increíbles Y estos son los Héroes de Gujitsu En el próximo capítulo Abriremos los demás Así que no se despeguen De juegos juguetes Y conexionables Yo soy Bernardo Méndez Y nos vemos Plasmos March Los nuevos héroes de Gujitsu Bestias del zoológico Apachurrables Elástico Héroes de Gujitsu Siente el poder Salva el mundo Se venden por separado Solo de Bandai ¡Suscríbete! 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 Gracias.